¿Qué es la carrera de Comercio Internacional? Me apasiona mucho, es una carrera muy dinámica que abre las puertas al mundo desde el punto de vista de los negocios, de la comercialización y también desde el punto de vista de la cultura. Me pareció muy interesante no solamente todo lo que es la práctica profesional sino todos los contenidos y toda la capacitación que recibí en la institución durante los años de cursado. Mi experiencia con respecto al trabajo final, al trabajo de tesis, fue realmente muy buena. Lo hicimos con una empresa de Córdoba, una PyME, que está en procesos de expansión. Logramos contactarla y exportar a mercados internacionales. Como primera experiencia y como primer paso en nuestra profesión fue realmente muy importante, fue enriquecedor y creo que a la vez a la empresa le ayudamos mucho en este proceso. Y hemos recibido de ellos muy buenas recomendaciones y han estado muy satisfechos con nuestro trabajo. Muy bueno, sobre todo el grupo humano, rescato mis compañeros, los docentes, la calidad de los docentes, la calidad de toda la gente que forma parte del IES, o sea que desde el departamento de orientación al alumno del DOA, PDE LIA, la directora de carrera, en fin, todos han formado parte de esta etapa, de este proceso y sobre todo de este logro. En realidad hemos estado muy acompañados por ellos. Un saludo muy especial a mi familia y a mi esposo.